Es tu presa Que me aleje de tu vida para siempre Que ya no serás mía, que saque eso de mi mente Ya que estamos frente a frente Ahora voy a responderles Que ya no es ajena porque aún me ama Si yo quisiera me la llevo a la cama Sé muy bien que ahora es suya No entiendo por qué me reclama No soy culpable que no pueda olvidarse De la manera en que lograba adentrarme Hasta el fondo de su alma Y juro por siempre amarme Y sé que no puedes olvidarme corazón En cada beso aparece mi recuerdo Usted nunca encenderá cada parte de su cuerpo Que todas las noches yo encendía Con mis caricias y mis besos Puede presumir que me ganó su cuerpo Pero también usted tiene que entenderlo Que de su alma y su corazón Ahora yo soy su dueño Ella no es ajena porque aún me ama Si yo quisiera me la llevo a la cama Sé muy bien que ahora es suya No entiendo por qué me reclama No soy culpable que no pueda olvidarse De la manera en que lograba adentrarme Hasta el fondo de su alma Y juro por siempre amarme ¡Suscríbete al canal! 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 La gente empezó a jodarlo De ahí se fue paparral A jugarse buena lana A un maturitito entró En el carril maturana Comenzaba a hacer historia El campesino en Chihuahua Y hasta el cielo Compa Juan Luis Martínez Y con fuerza de Achenorteña Que maturitito ganó Y un desafío le llegaba Dos de cuadra fue Baera Con el duende lo retaba Le ganaban de llaves Y también en la revancha Amorito era el mimoso Y en el carril se escuchaba De lado a lado del surco Gente apostaba con paja Trocas, dinero y ganaban Los del Alamo ganaban En el San Debo Reisrat Ganó a la reina de Juárez La hizo que comiera polvo La revancha hay que pagarles Va a sacarles la espinita Hoy les ganó en Ciudad Juárez El dueño del campesino Javier Rodríguez se llama Su pastor Meño Quesada Ahora la pila es su cuadra Luis Miguel siempre al pendiente Desde el Alamo Chihuahua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!